Las cicatrices cheloideas presentan un aspecto rojizo y tumoral, a veces son dolorosas y son de muy difícil tratamiento. Si quieren saber por qué es tan complicado tratarlas y conocer avances en la materia, escuchen a continuación al cirujano plástico George B. Lowney. Los tratamientos para las cicatrices cheloideas es algo muy complejo. Existe un arsenal terapéutico muy grande en el cual no vamos a estandarizarlo, sino que hay que individualizar los pacientes e individualizar los casos. Tenemos un arsenal muy grande en el cual consiste en el tratamiento con el uso de los esteroides interleccionales. Podemos usar presión, podemos usar láser, entre otros tipos de tratamiento. Pero lo que sí está demostrado es que solamente la resección quirúrgica y cuando se realiza la resección del cheloide, la extracción del mismo, si se hace solo o sin ningún tratamiento de estos combinados, siempre tiende a una residiva por encima de un 50% o incluso hasta un 90%. Por eso es siempre recomendado estudiar el caso y llevar el caso al mejor tratamiento posible combinando dos, por lo menos dos de estas alternativas que mencioné anteriormente. ¡Suscríbete al canal!